Para los Rockets, acá viene Russell Westbrook con el número cero y su velocidad en la pintura. Tabla, falla, rebote para Wendell Carter. Vamos a ver la intensidad del juego, cómo se distribuye. Seis iguales. Es un base de 6-7 con buenos fundamentos, producto del balanceo este europeo. Y que insistimos, después de una muy buena campaña con los Wizards, llega a los toros. Gana, gana, dice Hau. De visitante, pero Hau. Esperando la pantalla, se mueve Barker. Ahí va para el finlandés, buena la asistencia en la pintura. Difícil, ¿qué te pasa, Bocosota? ¿Dónde vas? El bloqueo, Lepero. Y acá está Russell Westbrook con la velocidad. Se toma su tiempo a la distancia, falla el tiro. Saltó antes Barker en el finlandés. A Westbrook en la pintura. No era una buena posición para hacer el tiro. El rebote es para Zadeus Young, el veterano. Una rotación. ¡Oh, hopol ahí adentro! Los puntos para Zadeus Young. Westbrook. Haciendo Novitski. A Wendell Carter, aparentemente el último intento de la canasta será de Houston. Allá viene Russell Westbrook a la pintura. ¿Qué haces? El robo para los toros. Russell Westbrook le pide que se mueva Clint Capella, que se meta la pintura. Un momento. ¡No, vellenta la lámina! Luego, ¿qué haces? Ya ganó Bobby White. Y te avienta el cepillo. Es un cáncer de hígado y fue su gran mentor en este deporte. A él, evidentemente, le dedica su carrera profesional. El rebote es para Russell Westbrook. Allá viene la pintura con el perfil derecho. Contra el tablero y los puntos. El torneo. Atención con Bobby White, que ahora comparte la duela con Archidiaco. Hablábamos de cómo dedica su carrera profesional a su padre. De hecho, el acoge que tienen el bíceps derecho de FMF es la... Llegaron desde Minnesota en aquel cambio por Jimmy Butler y Justin Patton. Harden a la esquina con Russell Westbrook. Desde lejos, Gordon. ¡Parábola y adentro! Russell Westbrook. Se eleva y consigue los puntos. Saca bailar a Markan, en una zona en donde el finlandés no se siente tan cómodo. Y evidentemente, por velocidad, va a ganar todos Westbrook. Pega del aro y el rebote termina siendo para Westbrook. Tira el balazo a la Viri y roban los toros. Acá viene Zaglavin. Cuidado la pintura. ¡La finta! En la jugada pasada le pusieron un tapón humillante y vuelve a atacar el aro con la misma decisión. Westbrook contra la tabla. El rebote finalmente capturando Wendell Carter. Muy buena defensa, George. Sí, que lo vimos en algún concurso de clavadas haciendo cosas increíbles a Zaglavin. Sí, recordar aquel concurso de clavadas contra Gordon, en aquel entonces jugador de la Orlando. Russell Westbrook. ¡Parábola, Pequedela! Y el rebote es para Wendell Carter por Pog. Es muy obvio, ¿no? Lo de Wendell Carter. Además, el votador está muy cerca para entregarle la pelota. Tampoco se le puede achacar la responsabilidad a Zaglavin. Sí, señor Westbrook, que ya fue MVP en la NBA 2016. Westbrook, el día 12 y el día 14, los soles de Phoenix, que han arrancado mucho mejor de lo que se esperaba la campaña con David Booker. Enfrentándose a los Spurs del coach Popovich. Tarde juegazo de los quebrados. Westbrook, tabla allá adentro. Sáquese a la house, ¿no, George? Pues tendrá una ventana de oportunidad. Eso, sin duda, cuando Russell Westbrook se revoluciona, además. Ajá. Y va y busca cómo está el pulido de la duela en el United. Pero está claro, George. Dice, it's done. Allá viene Westbrook, que aprovecha la pantalla de su compañero. O como la carne, George. Sí, sí. Well done. Well done. Kobe White se queda con el rebote. Allá viene, te abriendo el cepillo. El jovencito Kobe White, perfil zurdo, pintura. ¡Tabla! No puede. Westbrook ahora ha encabezado el ataque de los Rockets. Con Grapp. Aparentemente vendría ya el home run para los Toros de Chicago. Acá está Westbrook contra el tercero y con signos punto. Qué bien lee que el hombre que defiende a la pantalla. ¡Para adentro! Ahí está el triple de Chris Dunn. Westbrook conduciendo la última jugada del tercer periodo. Cómo se escabulló Westbrook. Su administración de carga. Sí. Chandler Hutchinson metió un triple. Acá está Russell Westbrook aventando la lápide. Con velocidad la finte. Buenísima la abarcación de la fin. Pedía la falta a Westbrook. En lugar a Russell Westbrook. Control convivió el mundo. La mano izquierda a quitar la mano de la vía. Y después con la mano derecha a ganar el salto en foros. Ahora es bueno la intentora de tres. Ahora Hutchinson. Alcanzó hasta a visitar el Palacio de los Deportes. En este momento no lo recuerdo. Hace muchos años que jugó para la selección de los Estados Unidos. Sí, sí. Un producto de la preparatoria de California. Buena la colada de Russell Westbrook. Más puntos para Luis. A Ricardo Arellano. Muchas gracias. Kenner que nos pregunta si será Kobe White un robo del draft. Ya nos contaba Fernando de la posibilidad de que ese muchachito vaya trascendiendo poco a poco. Obviamente mucho por aprender. Bueno, es este de Russell Westbrook. Hay tiempo afuera. Paso a la distancia. Pero jugadorazo en serio. En el top 10 de extranjeros. En el fútbol mexicano. De toda la historia. Sin duda. Todavía tengo grabado en mi memoria. Aquel gol ante el PSB en la cancha de Azteca. Qué golazo de Dios Santos. Por esos campos. Gracias para el triple W. Te lo digo. Harden muchas veces juega para cumplir con sus porcentajes. Ya salió Gordon. Va a la línea. Satoransky. Y Satoransky el partido en algún momento para los Bulls. Sí, sin duda. El gol con los triples. Desde el primer corte en cuanto a triples se refiere. Era difícil sobrevivir con ese porcentaje. El intento para Capella es final. Sí, era el aliú para Capella. A ver, la ven. Buena la asistencia. Tinta está en la clavaza. 32 menos de 9 minutos por jugar en Harden para tratar de tranquilizar el partido. Pasando con Russell Westbrook. Allá viene Westbrook. Velocidad, pintura. Y adentro. Grande enceste de Westbrook. De ritmo y dirección tiene Russell Westbrook. Ahora el comisionado Silver tomó la liga. No se ha presentado una crisis de estas magnitudes. Por lo que representa el mercado chino para la NBA. El mercado más grande de mayor crecimiento. Y en los derechos de televisión.